Buenas gente como sabrán, ha salido un nuevo personaje, vamos a darle Ha salido una nueva Blue Royale así que vamos a dar un par de giros a ver si nos salen Yo solamente quiero personaje, no quiero su ropa así que vamos a darle Confirmado Como era de esperarse, puros fragmentos Ahora podemos ir al intercambio activo y acá está, este es el personaje solamente, este es el paquete del ojo Yo me conformo con el personaje Vamos a equiparla rápido Vamos a usar una tarjeta nivel 8 Y ya está en nivel 8 Volvemos Ahora solamente necesito Cambiar la habilidad Ahí está Y acá No voy a tener El queridísimo Pero bueno Vamos a cambiar este a capela Gracias por ver el video gente Vamos a probarla Este muchacho me llena de orgullo Puro amarillito Pero se murió Puro amarillito pero se murió No me parece que me llena de orgullo No me pego No me pego Te voy a deducar Me pego Oh ¡Gracias! 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 Es que casi me tira al suelo Por suerte Pude salir bien liberado ¿Qué me tiras a Google? Por eso necesito llevar a Moku Pude salir bien liberado Es la ruina como lo que pede es la barra de pedo Pude salir bien liberado Pude salir bien liberado ¡Suscríbete! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡No! ¡Qué mentira! ¡En la reveal! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien!